Ya tenemos junto a nosotros a Guanile, otra de las comparsas que no va a tener que madrugar porque consiguió su clasificación directa para el desfile de llamadas del 2024. Bajo la dirección de Natalia Barreiro y Alejandro Nes, más de 70 integrantes. Arrancaron acá cerquita en el barrio, después se fueron para allá, acá cerquita en el zoológico salieron. Y ahora están en mi barrio, en Millán y Rafa. Ahora se fueron allá a Millán y Rafa. ¡Fuerte el aplauso para recibir a Guanile! ¡Fuerte el aplauso para recibir a Guanile!